¡Peligro, peligro, peligro, Canté! ¡Le da la bola! ¡Muy larguero! ¡Ahí está el remate de Werner! ¡Gol! ¿En qué momento ha aparecido Canté? ¡Lo ha roto todo! ¡Qué pena! ¡Pero cómo se ha dormido la defensa del Real Madrid! Toca remar, hay que marcar uno, como cuando empezó el partido. El Madrid lo intenta con lo que puede o con lo que tiene, que ya no es mucho. ¡Cuidado, Harbert! ¡Para Canté! ¡Ah, se les apaga la luz! ¡Se les apaga la luz! ¡Si un equipo puede! ¡Este es el Real Madrid! ¡Nunca ha caído en semifinales! Zinedine Zidane lo hizo el año pasado en octavos. ¡Se lleva el balón, Canté! ¡Viene Canté, viene Canté, viene Canté, viene Canté, viene Canté, viene Canté! ¡Tranquilos, estános tranquilos! ¡Se acabó! ¡Canté, balón para Pulisci! ¡Pulisci para marcar! ¡Pulisci se aguanta! ¡Pulisci! ¡Haceme caso, Paco! ¡Que esto es una broma! ¡A pura línea de fondo la pone! ¡Se acabó! ¡Gol! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Pasamos de la cagadera al carabón! ¡Cócelo! ¡Marcó Monta!